Se te olvida, Javier Solis, cantando en vivo para, Telesistema Mexicano. ¿Qué dices? Pues llevamos en el alma cicatrices, Imposibles, de borrar. Se te olvida, que hasta puedo hacerte mal, Si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, Pero a puerta no seré, Y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida, Y al soñar otros amores se te olvida, Que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, vuelvo tu promesa de adorarme, Ni siquiera sientas pena por dejar, Que ese pacto no escondió. Por mi parte, Te devuelvo tu promesa de adorarme, Ni siquiera sientas pena por dejar, Que ese pacto no escondió. Gracias. Gracias.